Por aquellos que te reciben mejor que nadie en tu casa, te daremos consejos y noticias para cuidarlos. Este es el podcast de Perrijos, con Lupita Villeda y Mario Terrez. ¡Comenzamos! Humanos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Perrijos Radio. Hoy estamos transmitiendo en vivo desde Ruido Blanco. Y humanos, sean ustedes bienvenidos también a nuestro nuevo capítulo del podcast de Perrijos en su edición de YouTube. Y también en su edición de Spotify. El día de hoy vamos a platicar con Alfonso, el director de Cervefest, que es la feria de la cerveza más importante de la República Mexicana, que se realiza anualmente en los meses de marzo. Y nos va a platicar junto con Lupita, vamos a desarrollar esta posibilidad de si los perros pueden o no tomar cerveza. Así es que quédense con nosotros. Alfonso, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Mario. Muchas gracias por la invitación. Y aquí con mucho gusto estamos. Muy contento de tenerte hoy en las instalaciones de Ruido Blanco para el podcast de Perrijos en YouTube y en Spotify. Y bueno, se acerca el Festival de la Cerveza, que eso es algo que ocurre regularmente en la Ciudad de México durante los meses, durante el mes de marzo, ¿no? Correcto, exactamente. En esta ocasión va a ser el 13, 14 y 15 de marzo, como lo hemos hecho en los últimos años, en el Club Deportivo Acali, en Cuemanco, Xochimilco. Oye, ¿y qué actividades son las que van a tener en el festival? Bueno, tenemos un programa muy completo de actividades, Mario. Ustedes que nos han visitado en años anteriores saben que, entre otras cosas que tenemos, como el Cervefest es una feria eminentemente familiar, ¿sí? A donde pueden acudir desde matrimonios jóvenes con sus niños pequeñitos, adultos, adultos mayores, amigos de capacidades diferentes. Digamos que está abierto a todo el público, no discriminamos a nadie por, como se dice, por razones de raza, de sexo, ni de nada de esto. Y entonces, como es familiar, entre otras cosas tenemos una serie de amenidades o de actividades que son para toda la familia. Digamos, para los pequeñines tenemos una zona, una parte donde yo le llamo como una zona de feria tipo pueblito, donde los pequeñines pues pueden jugar y pueden, digamos, tirar a las canicas y sacarse un premio, o los más pequeñines todavía sacar alguna lanchita de una tina con agua. Ahora vamos a tener como innovación, fíjate, un circo, unos artistas de circo, obviamente sin animales, unos artistas de circo que van a estar haciendo malabarismo, que van a estar haciendo una serie de actividades que seguramente van a ser del interés de todas las personas, especialmente de los pequeñines, ¿no? Entonces, también tenemos la parte de, digamos, grupos musicales, grupos musicales que acompañan a todos los asistentes al CERVEFES y tenemos grupos musicales de diferente género, pues digamos para gustos de todas las edades, ¿no? Nosotros procuramos, por ejemplo, que para los adultos y adultos mayores, como yo comprenderé, ya para la tercera edad, pues tenemos, digamos, música de ballet folclóricos, por ejemplo. Ay, yo pensé que me ibas a decir Rayconi, fue algo así. Música clásica, ¿no? Valses de Strauss. Exacto. No, este, ballet folclórico. Tenemos este año, el domingo, la tuna o estudiantina de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ah, qué interesante. Entonces, pues, ese tipo de música, seguramente le gusta también a los jóvenes, pero en especial creo que nos gusta más a los adultos. Y ya un poco más entrada la tarde, pues ya entran grupos musicales, igual para todos los gustos, pero especialmente para los jóvenes, porque ya vienen DJs, vienen bandas norteñas, bandas de rock. Y entonces, pues ya, este, es más, como dicen los chavos, más prendido para los chavos, ¿no? Claro. Entonces, además, el otro aspecto importante del Cervefest, el otro pilar, como yo le llamo, además, el primero que es familiar, el segundo es que es cultural. Ok. ¿Por qué cultural? Porque, como lo he dicho en otras pláticas que he tenido con colegas suyos de la prensa, es que, digamos, que tú vas al Cervefest no solo a tomar cerveza. Claro. Claro que la cerveza es el denominador común, es el protagonista de la feria, pero, al lado de esta cuestión de la cerveza, tenemos, por ejemplo, catas y catas conferencias, impartidas por especialistas, maestros cerveceros o especialistas en el tema de la fabricación de cerveza, ¿no? Entonces, ahí en esas catas y catas conferencias, tú, como asistente, puedes aprender muchas cosas. Puedes aprender desde cuestiones históricas de la cerveza. Ok. ¿No? Desde la clasificación de la cerveza, que es un tema, por demás, interesante, porque, digamos, a nivel internacional, hay ciertas, no polémica, pero sí discrepancias o diferencias de opiniones. ¿En cuanto a las categorías? En cuanto a la clasificación. Pero la más general habla de dos grandes familias de cerveza, las Lager y las Ale o Ale, ¿no? Las Lager era a la que nos acostumbraron durante décadas el duopolio cervecero, que yo le digo así como duopolio cervecero, que ya sabemos quiénes son, ¿no? Claro. Y que, de hecho, esas cervezas que expenden el duopolio cervecero y que podemos encontrar en una tienda de conveniencia, en un oxo de la esquina, pues allí no va a haber, ¿no? Allí no hay, allí prácticamente tenemos mayoritariamente cervezas artesanales y tenemos unas cervezas no artesanales, pero de otros países que son muy interesantes. Entonces, allí en las catas conferencias aprendes la clasificación, aprendes el proceso de elaboración, aprendes con qué alimentos marida mejor una cerveza de determinado estilo, ¿no? Pues que esta, porque es una blonel ligera, pues te la recomendamos a lo mejor con un pescadito, con un ceviche, una cosa así. Esta que a lo mejor es una stout, ¿no? Más achocolatado. Así es, ya, o con un buen pastel de chocolate. Eso te iba a decir, si se valía hasta con un postre. Por supuesto, por supuesto. Fíjate, son de las cosas que aprendes en el Cervefest. Exacto. Porque hace muchos años, cuando solamente teníamos esa oferta de las cervezas del duopolio, del grupo, bueno, Anjazu, Anjazu y Heineken, pues no pensábamos que podía haber un cierto maridaje con algunos alimentos como postres, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues en realidad, todas las cervezas que hasta la fecha nos venden o consumimos del duopolio, son cervezas Lager. Entonces, son cervezas, pues la mayoría de ellas de cuerpo ligero, refrescantes, y algunas, pues aunque tienen un cuerpo más, un cuerpo medio, digamos, un cuerpo no tanto robusto, pero un cuerpo medio, difícilmente te vas a tomar, no sé si puedo decir, un azol con un pastel de chocolate, pues como que… No, no va, no combina. Entonces… Ah, corto circuito, no les tomas. Exactamente. Entonces, todo eso lo aprendes allí, y eso finalmente es cultura, cultura de la cerveza, pero si tomamos en cuenta que la cerveza, junto con el vino, son las bebidas más antiguas de la historia de la humanidad, pues dices, bueno, pues es que hay que aprender un poco más, ¿no? Tanto de una bebida como de la otra. En este caso, nosotros, porque nuestra feria es de cerveza, bueno, vas a aprender de cerveza, ¿no? Entonces, y te digo, tenemos, pues que ya tú puedes ahí recorrer la feria, y puedes platicar, ¿no?, cara a cara con… Con el maestro cervecero. Con el maestro cervecero, y le preguntas, oye, ¿y tú qué estilos de cerveza fabricas? No, pues yo este, y este, y este. Oye, ¿y cuál me recomiendas? Bueno, pues ¿cuál te gusta? ¿Qué tipo de sabores te gustan? No, pues me gustan a lo mejor frutales, o me gustan de chocolate. O de sabores. O de sabores, o de amaranto, o que tengan agave, ¿no? Entonces, este año, te digo, el país invitado de honor, siempre tenemos un país invitado de honor, en este caso es Estados Unidos de América, que es un país que, de hecho, nos influyó a los mexicanos, a los cerveceros artesanales mexicanos, nos influyó mucho esa revolución que ellos empezaron a hacer hace unos… digamos que en la última década, por allá del siglo pasado. Que tienen muy buenas, por ejemplo, algunas están en Chicago, la Lagunita, por ejemplo, que es deliciosa. Exactamente. O la Miss Island también. Exactamente. Entonces, ellos producían, hasta hace unos 30 años, casi también pura cerveza Lager industrial, ¿no? Pero, de repente, se dieron cuenta que el consumo de su cerveza, que era de millones de hectolitros o millones de botellas al año, no disminuyó, no disminuía, pero no se elevaba, siendo que la población de consumidores de cerveza iba en aumento, ¿no? Porque muchos jóvenes, pues, iban ya incorporando al mercado de consumo de la cerveza y se empezaron a preguntar, pues, ¿qué pasaba, no? Y, entonces, haciendo estudios de mercado e investigaciones a lo largo de todo Estados Unidos, se dieron cuenta que estaba creciendo, poco a poco, pero de manera continua, el consumo de cerveza artesanal, de pequeños, en aquel tiempo pequeños productores de cerveza artesanal. Y, entonces, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y, bueno, fíjense, estos amigos de esas grandes empresas cerveceras, en este caso, Anhauser-Busch, que su principal mercado era allí y sigue siendo Estados Unidos, pues, es muy difícil, más bien, hasta donde yo sé, es imposible que en su cadena productiva de la cerveza comercial, pues, puedan alternadamente fabricar cerveza artesanal. Claro. Entonces, y, pues, como no les interesaba, a lo mejor, iniciarse en el negocio de la cerveza artesanal, ¿qué fue lo que hicieron? Como dice el refrán en México, ¿no? Si no puedes con el enemigo, un etéale. Entonces, empezaron a comprar algunas de las principales y más exitosas empresas, pequeñas empresas de cerveza artesanal. Bueno, pero ese movimiento empezó a entrar a México, principalmente por California, Estados Unidos, hacia la Baja California. Y por eso es que aquí, históricamente, se registra que las primeras fábricas de cerveza artesanal se establecieron en esa zona, en Tijuana, en Ensenada, en Tecate, en Mexicali. Por ahí colonizaron a la cerveza. Ahí, exactamente, fue una especie de colonización cervecera. Y después ya empezó a bajar, ya empezó a bajar, digamos, al occidente, en primer lugar ahí a la zona de Guadalajara, Jalisco y todo esto. Y después ya vino al centro de la república, todo el altiplano central, y, pues, de ahí ya encuentra cerveza artesanal en la península de Yucatán. En todos lados, en Querétaro, en Tlaxcala. Ahora que nuestro estado invitado de honor es Tlaxcala, siendo que Tlaxcala es el principal productor de la otra bebida mexicana por excelencia, el pulque, bueno, pues ya también tienen algunos productores de cerveza artesanal que van a estar en el Cervefest. Qué interesante. Y, bueno, así es como, digamos, hubo esa colonización, como le llamas tú, de cerveza artesanal, y sabes que es una cosa muy bonita, porque aparte de que tienes la oportunidad, sobre todo en el Cervefest, de poder conocer de manera directa una gran cantidad. Tenemos alrededor de no menos de 500 etiquetas de cerveza. Ah, caray. En toda la feria, con todos los stands de cerveceros. La oportunidad de conocer en un solo lugar una gran cantidad de etiquetas de cerveza. Y de sabores y de todo, de platicar todo esto de manera directa con los productores. Entonces, eso es algo que creo que muy difícilmente lo vas a poder realizar en algún otro lugar. Claro. O sea, sí hay lugares donde puedes consumir cerveza artesanal, pero, pues, aquí cerca, ¿no?, de donde estamos, puedes encontrar algunos lugares, ¿no?, algunas franquicias incluso, pero, pues, podrás encontrar 20, 30, 50, no más de 100 etiquetas de cerveza, ¿no? En cambio en el Cervefest, pues, puedes encontrar alrededor de 500 etiquetas de cerveza, ¿no? Y por lo menos conocerles es imposible. Sí, no. Ni siquiera en degustación. No, no, yo no he acabado, ¿eh? No. Fíjate que ahí yo lo que sugeriría a los asistentes es que, pues, tomen degustaciones, degustaciones. ¿Son de cuántos mililitros? Pues, mira. Son, digamos, 3 onzas, normalmente lo que te dan de degustación, de 2 a 3 onzas, y entonces tú pruebas, te das una probadita, ¿no? Hay, de hecho, unos vasitos así pequeños que generalmente son los que te sirven el maestro cervecero. Ajá. Dices, mira, ve, prueba esta, prueba esta. Algunas inclusive te lo dan de cortesía y otros, bueno, ya te cobran la degustación. Sí, 10 pesitos, algo de 100. Sí, sí, más o menos, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, esta no me gusta tanto, esta mejor. Pruebas la otra y dices, ah, esta sí me gusta. Y pruebas otra y dices, ah, no, esta me gusta más, ¿no? Tenemos de todos sabores y de todos los estilos que hay en México, ¿no? O sea, de cervezas artesanales. Y eso te digo, esa gama tan amplia de cervezas es una de las cosas que hace único al Cervefest, ¿no? Oye, y perdón que te interrumpa, pero seguramente las personas que nos están escuchando, los humanos, están diciendo, ok, ya aprendimos de cerveza, ya sabemos que van a haber 500 marcas en un festival de cerveza, ¿por qué me están diciendo esto? ¿Qué les pasa? ¿Ya se volvieron comerciales? No, muchachos. El día de hoy, recuerden que les vamos a platicar acerca de si su perro puede o no tomar cerveza, porque el Cervefest es dog-friendly, la verdad. O sea, recuerden que nosotros no les compartimos nada, que no hayamos probado con Lola y con Balam, que hoy se tuvieron que quedar a descansar, porque la próxima semana les toca Cervefest. Entonces, cuando fuimos con ellas, la verdad nos encantó, y nos encantó el ambiente, y nos gustó, pues, que están ahí jugando, que haya también actividades para perro, y que, bueno, pues evidentemente hay un lugar donde también ofrecemos cerveza para perro, que está bueno, pero de eso les vamos a platicar más adelante, porque también está con nosotros Alberto, que es de la cervecería Aztlán, y que él concretamente desarrolla una cerveza. Alberto, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acércate un poquito al micro. Ándale, ahí estás. Buenas tardes, Alberto. Nosotros, cuando conocimos la Bir Terrier, nos volvimos locos. Y nos volvimos locos porque a mí me gusta mucho la cerveza, como se puede ver. A ver, conozco algunas de las etiquetas que se presentan en Cervefest, me gustan muchas otras, y me gusta pasarla bien con mis perros. Entonces, un buen día dije, ah, caray, yo le voy a dar cerveza a Lola, le voy a dar cerveza a Balam, y mi, bueno, no mi veterinaria, la veterinaria de ellas me dijo, no, Mario, estás loco, o sea, no puedes hacer eso. Pero un buen día conocimos a Arely, de una tienda que se llama San Canito y Gato Stones, y nos dijo, yo tengo cerveza para perro. Dije, achis. Y resulta que aquí está, la probamos, les gustó a Lola y a Balam, la verdad la toman, o sea, sí la consumen, sí les gusta, y algunos viernes nos sentamos Lola y Balam y yo. ¿Sabes a quién también le gusta? A Maggie. También le gusta a Maggie, a tu perrita. Ajá. ¿No? Y la verdad es que está muy bien. Entonces, cuando la empezamos a ofrecer, las personas nos decían, ah, ustedes son los que salieron en Shark Tank, así de, no, no, nosotros no, son ellos, los de Bir Terrier. Y por fin se nos hizo conocerte, Alberto, cuéntanos ahora sí de la Bir Terrier. ¿Qué es? ¿Cómo se toma? ¿Voy a ladrar si la tomo? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Efectivamente, Bir Terrier es dirigida hacia los perritos. Ajá. ¿Por qué? Porque nació como una tendencia de que ahora sí puedes tomar con tu mejor amigo. Y esto es verdad, porque nuestros perritos, de hecho, ya son parte de la familia, y quisimos nosotros como cervecería consentirlos, no nada más con el típico premio, carnaza o galletita o dulce, ¿no? Y nació Bir Terrier, que quisimos, efectivamente, como tú comentas, no le podemos dar alcohol a nuestro perro. Este, ¿por qué? Pues porque no está hecho, su cuerpo no está, este, anatómicamente hablando, no está hecho para tomar alcohol. Claro. Como nosotros, Bir Terrier, como lo sabemos, para que lo pudieran tomar los perritos, no tiene alcohol ni gas. Ajá, porque pues un perrito tampoco puede como eruptar como nosotros, ¿no? O sea, tener una concentración de gas en el cuerpo. Y el alcohol, pues, no lo metabolizan igual. Y a largo plazo, pues, los podemos afectar demasiado. Ajá. Este andación va a ser un premio divertido tal cual. Todos los ingredientes de una cerveza, pero sin los efectos del alcohol y del gas. Órale. ¿De qué está hecha? ¿Qué es lo que contiene la Bir Terrier? Esto contiene malta, que malta es la cebada. La cebada, bueno, tiene un proceso de malteado para poderla nosotros utilizar en la cervecería. Tiene lúpulo. Además, le añadimos lo que es espirulina y linaza. Ese producto, a pesar de que, puede decirse que salió como una broma de darle cerveza a los perros, nos costó después trabajo poderla comercializar, ¿no? Porque no es de que, ah, mira, ya te hice una cerveza Aten para los perros, ¿no? Sí, ponla en el Oxxo. Exacto. No, no se puede, ¿no? O al veterinario. Porque hoy en día creo que las personas son más delicadas con lo que le dan a su mascota que hasta con lo que ellos mismos consumen. Totalmente, yo tengo clientes que se comen las galletas del perro, yo pruebo las galletas que les doy a Lola y a Balam y luego se las doy a ella. Claro, es que al ser un producto para mascotas no significa que sea un producto que esté elaborado con materiales o productos de mala calidad o con suciedad, en dado caso un descuido, ¿no? Al contrario, tienes que tener más hincapié en lo que es limpieza, higiene y lo que es la elección de materia prima para elaborar el producto. Exacto. Nosotros trabajamos, de hecho, cuando surgió la idea de Virterrier, de hecho con Arely, ella fue una de nuestras primeras clientes en probar Virterrier ya hace como cinco años, no había tanto problema, pero cuando ibas a otros lugares, oye que tu registro desagarpa, oye que los estudios, oye que no le hace daño, todo lo que está mitificado de la cerveza en cuanto a problemas de humano lo querían trasladar al perro, que si le daba cruda, que si se ponía loco, que si se ponía a vomitar, o sea, muchos parámetros, y era divertido escuchar a la gente, no, es que yo tengo un pitbull, imagínate que se me ponga todo loco, ¿no? Exacto. Todo malacopa, ¿no? Pues no, creo que es más peligroso un chihuahua, le digo. Claro, totalmente. Pero efectivamente, pues fuimos quitando todas esas dudas con los estudios de laboratorio y permisos para que la gente ya tuviera un poquito de más confianza a dárselo a tu mascota. Sabemos que cuidamos mucho a nuestros perritos y que no le vamos a dar cualquier cosa que le haga daño. Este producto, pues, ya tiene los estudios, se hizo un estudio con doctores MVZ, que son los que se encargan de regular los alimentos veterinarios y que vean que no le hace daño a nuestras mascotas. Oye, y adentro, digo, yo me la sé, pero me gusta cuando vienen justamente los responsables de las marcas y los que la crearon, ¿por qué tiene Sea Monkeys? Tiene como… Sedimento. …cosas adentro. Exacto, ¿ves? Sea Monkeys, sedimento. Sí, esto lo que nos indica es que es un producto que no está filtrado. Ajá, no lo filtramos para que, pues, para que tenga esa consistencia aún más artesanal, que vean que el producto, pues, es natural en dado caso, porque también quisimos marcar esa temática de ofrecer un producto que sea natural, sin conservadores, ni saborizantes, ni colorantes artificiales. Ok. Que lo que le estás dando a tu perrito es 100% natural. Claro. El sedimento que tú muestras simplemente es un poquito de lo que es la sedimentación de la cebada, de la malta en la cocción y cuando precipita en el fermentador. Ajá. Y pasa del fermentador a botella, lo que nos hace que es un producto no filtrado. Si lo filtrara, pues, no va a tener nada de esas partículas y va a quedar, pues, más clarita, más brillante, ¿no? Y con menos sabor, quiero pensar. Exacto. Y ahorita, pues, le dejamos eso para que también vea a la gente que es un producto natural. O sea, es más que nada por eso. ¿Cuántas cervezas se pueden tomar al día los perros? Pues, mira, aquí va a depender de ti, ¿no? Y más que nada del perro, porque… y de la raza del perro. Porque también si tu perro está todo el día en la casa, tal vez, y luego ni agua toma, ¿no? Va a tomar la que necesita. Exacto. Ajá. Un la cerveza igual. O sea, tiene dicho, la botella tiene una especificación en cuanto a peso y medidas. Ajá. Ajá. Para que tú le puedas dar. Un chihuahueño, se la sirves toda y no se la va a acabar. Bueno, ¿quién sabe? Bueno, menos que sea, porque es mucho producto, ¿no? Para él. Pero le das a un San Bernardo, un gran danés, hasta se toma dos, un ejemplo, ¿no? Sí, de un trajeto, claro. Y después de que regresen a una buena caminata o después del ejercicio, de correr o una actividad, pues, el perro llega muy sediento, ¿no? Entonces, es bueno darle una cervecita, porque igual que tú, cuando terminas de jugar fútbol, básquetbol, lo que tú sea, lo que tú practiques, terminas muy cansado. Te tomas un vaso de agua, pues, te cae bien. Claro. Te tomas una cerveza y te cae mejor. Bueno, 10 veces mejor. 10 veces mejor. Sí, es cierto, Alfonso. Sí, es cierto. Si me tomo una cerveza después de correr, ¿me siento mejor? Sí, 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 eso ya está comprobado. Si tú buscas en Google atributos de la cerveza, bueno, hay un estudio que te indica, ¿no? Entre muchos estudios que te dicen que, por decir una buena cerveza, tiene toda la línea de la vitamina B, B1, B2, B3, etcétera, que te ayuda a fortalecer los huesos, que ayuda a prevenir infartos, que a las mamás, cuando van a amamantarles, ayuda mucho para la producción de leche, también han surgido, como dice Alberto, estudios que indican que el mejor rehidratante, por ejemplo, después de que corres 5 kilómetros o lo que sea y que terminas exhausto y deshidratado, la mejor bebida para rehidratarte es una cerveza. Oye, ojalá mi esposa escuche el capítulo o nos esté oyendo o vea lo de YouTube, porque sí, ¿no? Yo corro y al final es una gloria, ¿eh? Tomarte una cerveza. Me ha tocado maratones internacionales, por ejemplo, en Chicago te reciben con una cerveza bien fría, una Goose Island, así, riquísima, ¿no? O, por ejemplo, en el de Berlín te ofrecen, pero sin alcohol, ¿no? En una con y en otro sin eso me llamó mucho la atención. Y en México te reciben con un plátano al terminar tu carrera. Sí. Y una naranja. Y ojalá nos den nuestro terreno. Si te digan el plátano te comías. Exacto. Pasa que saben que yo creo que en México muchas cosas suceden, luego manejamos una especie de tabúes, sobre todo en las autoridades. Por ejemplo, una autoridad que promueve una carrera atlética, pues yo creo que tiene temor, aunque haya fundamento científico para esto que estamos diciendo, tiene temor de que en lugar de ofrecer un plátano, una naranja, que lleguen y te ofrezcan una cerveza, uff, porque además la prensa, pero ¿cómo es posible? Claro, en el lance de la independencia, ¿no? Es un fundamento. Sí, lo que pasa es que también no hay una cultura cervecera tal cual en México. Aquí en México mitificamos la cerveza como acorrientándola, diciendo que es un producto para los jodidos, para los pobres, que la gente... Como chela. Exacto, la chela, ¿no? Que hay una diferencia abismal entre chela y cerveza. Exacto, y es lo que nos complica como cerveceros a acabar con ese tabú de la gente, ¿no? Que una cerveza con cultura es para disfrutarse, ¿no? No para embriagarte, en dado caso. Exacto. Si tú tienes una cultura cervecera como país, no tendrás que tener tantas prohibiciones, al contrario, si tú educarás o tendrías, no sé, sistemas de cultura hacia la bebida, en vez de prohibirla, enseñar un poquito lo que nos puede proveer y para lo que es, irá diferente a la cultura de las personas. Como decían, aquí te recibirán en un evento deportivo hasta con una cerveza, ¿no? Exacto, exacto. Fíjate, aunando, complementando lo que dice Alberto, yo les platico una anécdota. A ver, chela. Los primeros años que estábamos organizando el Cervefest, nos costó trabajo convencer y demostrar, no se los podíamos demostrar previamente, pero demostrarle a las autoridades y convencerlas de que el Cervefest... O sea, cuando ellos hallan una feria de la cerveza, no, no, pues puros borrachos van a estar ahí tirados. Pues se imaginaban la de Texcoco, man. Pues a lo mejor. La feria del caballo. Bueno, pues la feria del caballo, digo, yo no hablo mal de nadie, pero ustedes lo mencionaron en esa feria, yo ahí fui el año pasado, hombre, o sea, tiene no sé cuánta cantidad de alcohol siendo una feria del caballo, ¿no? Claro. Entonces nos costó trabajo convencerlos y afortunadamente allá en la alcaldía de Xochimilco, en la jefatura delegacional todavía era en aquel tiempo, y aquí lo digo abiertamente, el exalcalde o el exjefe delegacional, el profesor Avelino Méndez, nos tuvo confianza, nos tuvo con cierta, yo creo que temor, ¿no? Pero nos tuvo confianza y nosotros como solemos hacerlo cumplimos con todos los permisos, todos los requerimientos de protección civil, de permisos administrativos. Haciendo las cosas bien, pues. Sí, tenemos, ustedes han visto, tenemos una ambulancia ahí de fijo, paramédicos, etcétera, pero sí nos costó trabajo para poder obtener las primeras veces los permisos. Ahora no, ahora ya están con nosotros, por lo menos las autoridades de la alcaldía, con nosotros va el alcoholímetro. Sí, claro. ¿No? El alcoholímetro demostrativo. ¿Para qué? Porque eso nos ayuda a nosotros, les ayuda a los asistentes y le ayuda a la autoridad del alcoholímetro para demostrar los beneficios que ha traído la aplicación del alcoholímetro, que ha salvado muchísimas vidas, ¿no? Y que los jóvenes, sobre todo cuando se van incorporando al consumo de bebida alcohólica, en este caso de cerveza, pues pueden acudir con los oficiales, se pueden hacer la prueba, le pueden hacer las preguntas que quieran cara a cara al oficial, les contestan, les explican cómo funciona, sus derechos, etcétera, que si se exceden el nivel de alcoholemia en una revisión, qué es lo que va a pasar con su carro, para evitar lo que hemos visto y hemos sabido en las noticias, por lo menos una o dos veces yo he sabido de cuartos medios locos que le tienen temor al alcoholímetro. Sí, es una tragedia. Ya han aplicado oficiales de policía del alcoholímetro. Claro, claro. Y eso está bien. Ahora, la ventaja es, si ustedes acuden al festival y está ahí el alcoholímetro para enseñarles cómo funciona y se dan cuenta que ya se les pasó y traen carro, ahí déjenlo estacionado, ahí sale el turibus, te puedes subir, te lleva a distintos metros, que dices, no, no Mario, no, porque llevo a mi perro y no me van a dejar subir al turibus, sí, sí los van a dejar subir al turibus este año, ¿verdad? Sí, exactamente, sí, sí te permiten subir al turibus. Ayer estuvimos en la rueda de prensa y algún colega de ustedes nos hizo la pregunta de que hasta qué tamaño de perro se podía subir al turibus, entonces yo acudí a la ayuda del representante del turibus y él lo que dijo, bueno, pues básicamente son razas pequeñas, ¿no? Claro. Quizá como aquí. Como Snau, o sea, como Chihuahuas. Como Chihuahuas. Vierte Rier, ¿no? Que este, pues imagínense si subes un gran danés al turibus. Los lugares. No, pues como, no, este, sí. No, en cambio si llevas tu, tu chihuahuita, tu maltes, tu etcétera, ¿no? Si llevas gran danés con silla para que te vayas arriba de él, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces. Para que te regrese, para que te traiga. Yo creo que entre todos, entre todos, los organizadores, en este caso el turibus, los asistentes, los productores de cerveza como Alberto, debemos entre todos formar esa cultura, lo que un poco antes de que llegaras lo decíamos que yo suelo decir siempre que uno de los pilares del cervefés es la parte cultural y esa parte cultural implica que con el paso del tiempo más mexicanos tengamos una mayor cultura cervecera. Así es. Con responsabilidad, pero que también sepamos qué beneficios nos trae beber cerveza y, como siempre, y que es el otro pilar que yo manejo, es no excedernos, ¿no? O sea, y si vas a conducir un vehículo automotor, como dice Mario, pues no, déjalo ahí, o si vas en la tropa de cuates, pues el conductor resignado, o vete en el turibus, o vete, nosotros hasta en la www.cervefés.com.mx, les recomendamos que se puedan ir por transporte público y les decimos de la ruta, si vas del norte, del oeste, de la ciudad, del este, etcétera, cómo llegar. Si no, te puedes ir en taxi. Si te vas en tu carro, bueno, pues un conductor resignado, como dicen los chavos. Claro, y ya la última, saliendo, ahí hay un hotel, Manu, ya no puedes, ahí te quedas a dormir y al otro día, adelante. Bueno, insisto, deben de estar preguntándose los humanos qué hago aquí, qué, por qué me están hablando de cerveza para perro, este, de qué se trata, hoy se volvieron locos, ¿no? Recuerden que se está, bueno, se realiza en la Ciudad de México el Festival Internacional de la Cerveza durante el mes de marzo, cambia los días de acuerdo a, este, el calendario evidentemente, pero regularmente es durante el puente, durante el puente previo a el día de la primavera y el natalicio de Benito Juárez, es en ese inter, y bueno, pues si ya no lo alcanzaron en el 2020, en el 21, que además cumplirán sus 10 años, que eso será importante también, podrían ir, pero ahora sí, les tenemos que platicar a lo que vinieron, muchachos, que es si los perros pueden o no tomar cerveza, que ya nos dijo, este, ahorita Alberto, un rotundo, no. ¿Y por qué no? Porque contiene alcohol y el alcohol les hace mucho daño a los perros, o sea, los mismos efectos que produce nosotros el alcohol, a nosotros los humanos, los provoca en los perros. Pero peores, 10 veces peores. Así es. Incluso hasta les puede causar la muerte, entonces no hay que ofrecerle alcohol a los perritos. Exactamente, miren, ahí les van una serie de daños que puede provocar el que los perros consuman cerveza con alcohol. Daño en los riñones. ¿Por qué? Porque sus riñones van a estar trabajando mucho para poder filtrar todo lo que entró a su sistema y entonces, pues, le puede provocar un daño irreversible a los riñones. Yo, por ejemplo, que tengo schnauzers, algo que me preocupa mucho de ellas son sus riñones. Entonces, evidentemente, jamás les daría una cerveza con alcohol a Lola Yabalam. Otra cosa que les puede afectar es el sistema respiratorio. Esto hace que, al darles alcohol, hace que reduzca, que reduzca, perdón, su, este, la... La posibilidad de respirar, por ejemplo, ¿no? O sea, el perro va respirando de forma más lenta. No puede inhalar, no puede exhalar y esto incluso le puede provocar un paro cardíaco. Así es. Cuidado. Si alguno de ustedes, humanos, humanas, han pasado por una situación donde se sienten raros, mareados, ¿no? Regularmente pueden conversarlo con alguien más o con un médico y el médico les va a decir, ah, mira, te pasa esto. Pues imagínate que eres perro y te empiezas a sentir mareado y te empiezas a sentir eufórico o te empiezas a sentir lento o empiezas a sentir que no puedes respirar y nadie te puede decir qué te está pasando, te vas a asustar. Entonces, no es chistoso, no está bien darles alcohol a los perros. Sabemos que a veces los perros, pues, como sabemos, son chismosos y se meten en las fiestas y abajo dejamos el vaso y van y le entran a la cuba o le entran a la cerveza. Bueno, si ya la probaron, pues, ya, ¿qué podemos hacer? Pero hay que tener como mucha más precaución en ese sentido porque, como bien dice Lupita, sí les puede provocar la muerte. Entonces, pues, nunca les ofrezcas y si, como dice Mario, en algún caso lo llegan a probar, mantente al tanto de todos los síntomas. Si se empieza a sentir, como que empieza a caminar, ahí medio extraño, medio chistoso, pues, ya es como el síntoma. Si los ves vomitando, pues, peor. Entonces, debes mantenerte al tanto y en cualquiera de los síntomas acude rapidísimo al veterinario. Si, por ejemplo, no te diste cuenta que tu perro tomó o bebió algo de alcohol o cerveza, pero lo empiezas a ver, por ejemplo, que tiene vómito, vómito con espuma, sí, pues, que se está tambaleando, que tiene, por ejemplo, diarrea o que incluso se puede poner más hiperactivo o más lento o agresivo de la nada, pues, evidentemente puede ser por una situación de este tipo. Regularmente tardan aproximadamente unos 30 minutos, 30 minutos más o menos en hacerles efecto. Si bebieron una cantidad pequeña y si tienen algo en la panza, si no han comido croquetas o lo que sea que coman y consumieron alcohol, el efecto va a ser inmediato, entonces, pues, más vale como bien, dice Lupita, tenerlo en cuenta para poderlos llevar con el veterinario cuanto antes. Porque si te tardas ya puede ocurrir una tragedia. Así es. Cuidado, amigos. Y si dices, yo me quiero echar una cerveza con mi perro, pues, dale una birterrier. O sea, de verdad están aprobadas por Lola y Balameya, les encanta su chela, se sientan todos los viernes a tomar una conmigo y, bueno, pues, si tienen además oportunidad de visitar el Cervefest, que no hemos platicado, por ejemplo, de los atributos dog-friendly del Cervefest, es que puedes pasar con tus perros siempre y cuando lleven correa, que eso es importantísimo, ¿no? Sí, por supuesto, que lleven correa y que lleven su bolsita, aunque tenemos un, creo que un muy eficiente servicio de limpieza, ustedes lo han visto, que prácticamente está limpio todo el tiempo, pues, es conveniente por una cuestión de responsabilidad, ¿no? Llevar su correa y llevar sus bolsitas y recoger sus heces fecales. Pero fíjense que ahora, la quisiera ser yo de periodista y ustedes de… Adelante. Entrevistados. Órale, está bueno eso. ¿Por qué no nos platican? Si tienen pensado hacer algunas actividades, porque en el video vieron que hay alguna actividad que se ha hecho con los perros, que ustedes han hecho ahí con los perritos, ¿no? En el Cervefest, a lo mejor nos pueden platicar algo. Exacto. Miren, van a ver varias actividades interesantes. La primera es que habrá una demostración de olfación con Gus Palomar, que ustedes ya lo conocen muy bien, nuestro adestador de confianza. Gus le entregará una prenda a un perro, que, bueno, pues, él llevará la prenda de alguien del público, la esconderá en alguna parte y el perro tendrá que encontrarla. Esto es como una exhibición. Otra es que vamos a tener exhibiciones también de comportamiento, entonces vamos a tener un ratito ahí de poder platicar con el adiestrador en el escenario del Cervefest para que todas las dudas que tengan, oye, mi perro se orina, oye, mi perro toma mucha cerveza, oye, este… No, mi perro… ¿Un doble A para perros? Vamos a hacer un doble A para perros en el Cervefest, ¿está bien? Entonces van a poder tener también esta sesión ahí con Gus Palomar y qué mejor que una sesión colectiva, porque a veces a alguien le da miedo o le da pena preguntar algo, pero alguien más ya lo preguntó y ya se resolvió. Otra cosa, habrá una exhibición de frisbees, de perros que hacen exhibiciones con frisbees y vuelan y se vuelven locos y es algo muy divertido. Pero, de verdad, de los grandes beneficios es poderte sentar, desde mi punto de vista, bueno, uno, la experiencia completa, subirte al turibus con tu perro, gol. Es gratis, además, ¿no? Gratis. Ya, gratis. Te llevan y te regresan con tu perro y ahí puedes ir saludando a todos como la flor más bella del ejido y tu perro. Llegas al Cervefest, ¿no? Hay muchas actividades, hay alimento que no hemos platicado también de la oferta gastronómica que para los humanos está buena, para los perros también, porque vamos a tener premios sabor enchiladas, premios sabor tamales, premios sabor tinga. Entonces, mientras tú te estás echando una tostada de tinga o una turkey leg, ¿no? Tu perro se va a poder estar echando un hueso, por ejemplo, también de puerco, para que ahí convivan como vikingos los dos, o algo de tinga o algo de tamalitos, tomando su cerveza los dos y perfecto por todos lados. Y este año una cosa curiosa es que van a estar los chicos de la cervecería Apolo, que ellos, ustedes lo ubican muy bien y platicaremos la próxima semana en el podcast con los chicos de Apolo, hacen una cerveza que es con causa, que ellos apoyan una fundación que es el mismo equipo que se llama Apolo and Friends, entonces todas las ganancias de su cerveza artesanal la envían para perros que no tienen hogar o que tienen una circunstancia especial, entonces a las personas les gusta mucho y tiene una parte muy empática con Apolo. Creo que también estarán ofreciendo vasitos con forma de nariz y todo para que le sirvas ahí la vérte de riera a tu peludito o te eches también y brinden todos juntos, ¿no? Que es más o menos las actividades. ¿Algo más que se me vaya, Alfonso? Pues, mira Mario, qué bueno que les hice yo la pregunta y ya ustedes respondieron muy ampliamente las actividades de perrijos. Ya contrátanos. Que además es otro valor agregado muy importante que nos proporcionan ustedes y es otra, digamos, amenidad, otra actividad interesante que se da dentro del Cervefest, ¿no? Yo quisiera, si me lo permiten, dar un teléfono que ahí a través del WhatsApp pueden preguntar todo lo que quieran acerca del Cervefest, de todo, de los horarios del turibus, de los boletos, de tal, 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 todo, ¿no? Que es el 55-6964-5192. Ahí pueden hacer todas las preguntas que quieran hacer y les será respondida oportunamente. Perfecto. Pues, si ustedes tienen alguna duda sobre cuáles son los horarios del Cervefest, que técnicamente es viernes, sábado y domingo de la próxima semana, 13, 14 y 15 de marzo. Si ustedes ven este video o escuchan este podcast después, no se preocupen, el próximo año habrá, va a estar muy bueno, este va a estar bueno, el próximo va a estar muy bueno porque son los 10 años, seguramente pasarán cosas espectaculares en el festival y, bueno, pues para que se den una vuelta con los perros. Los perros no pagan, entonces eso también es importante, ¿no? El perro no paga por entrar. Los humanos sí, me parece que es una cuota muy accesible. Sí, pero además sabes que los humanos, como lo llamas tú, desde, digamos, de bebés, de pequeñines hasta los 12 años no pagan absolutamente nada. Ah, súper. Adolescentes, digamos, de los 12 a los 17 años o de los 13 a los 17 años pagan medio boleto, igual que los amigos, como yo comprenderé, de la tercera edad y capacidades diferentes pagan medio boleto. Solamente los adultos entre 18 y 59 años pues pagan su boleto completo, pero también si entran a la página van a ver que pueden tener opciones para que su boleto, que de por sí no es muy caro, pueda resultarles más barato. Por ejemplo, aquí ya vemos cinco personas. Yo puedo comprar un paquete de cinco boletos y a mí me va a salir gratis o lo divido, la rebaja entre ustedes, ¿no? Porque compras cinco y pagas cuatro nada más, ¿no? También hay pase por los tres días. En fin, en ese teléfono de WhatsApp les van a poder contestar estas y muchas otras dudas que pudieran tener. ¿Nos los puedes repetir, por favor? Sí, cómo no, con mucho gusto. Es el 55-6964-5192. Hay cualquier cosa que se les ofrezca, ahí les van a contestar. Así es. Y bueno, pues nos estaremos viendo por allá. Allá estará el equipo de Perrijos. Bueno, en este caso nada más el ello porque Lupita le toca ir al Vive Latino con Ruido Blanco la próxima semana. Y bueno, pues ustedes sigan escuchando la programación también de Ruido Blanco.fm porque van a ver cosas muy interesantes. El día de mañana, por ejemplo, para los que nos ven en el video o nos escuchan en el podcast, esto ya habrá ocurrido, pero el día de mañana en 88.9 estarán Lucila Cetina, estarán Anastasia y estará también Olivia Luna haciendo un especial del Día Internacional de la Mujer. Así es, amigos. De 3 y media a las 5 en 88.9. Ahí van a estar las tres poderosas. Oye, Lupi, ¿y el lunes habrá transmisión en Ruido Blanco? Mario Lafontaine no tendrá transmisión, pero Andrés Villela Enfa tendrá ahí la transmisión. Ahí va a estar Andrés. Perfecto, para que estén pendientes de todos los detalles del Día Sin Mujeres también en Ruido Blanco. Bueno, despedimos la transmisión de Ruido Blanco FM y también, bueno, damos las gracias a las personas que nos escucharon en Spotify y las personas que nos oyeron también en Apple Podcasts y los que nos están viendo en nuestro canal de YouTube. Muchachos, láncense al Cervefest. Ahí les dejamos el video para que lo vean. Si tienen dudas, aquí abajo, por favor, déjenos sus preguntas o envíenlas al correo contacto arrobaperrijos.com.mx. Si les gustó el video, pues lo pueden compartir y si también les gustó el podcast, compártanlo con otras personas y pulgares arriba. Chicos, ¿algo más que quieran agregar? Pues no, yo nada más por mi parte agradecerles a ustedes su amable invitación a venir a esta plática y pues invitar a todo su audiencia a que acudan al Cervefest 2020. No te lo puedes perder por todo lo que hemos platicado y muchas otras cosas más que no nos dio tiempo platicarles. Perfecto, pero que ya les estaremos detallando también en las transmisiones especiales que haremos la próxima semana desde Cervefest, aquí con Perrijos y bueno, pues con Ruido Blanco también haremos ahí alguna transmisión para reportar lo que se está ocurriendo. ¿Algo más que quieras agregar, Alberto? Bueno, Darío, las gracias por la invitación para hablarles un poquito de Beer Terrier. Los invitamos a que nos sigan en redes y ahí tenemos bastante información sobre la cerveza también. Ahí si nos preguntan, también aclaramos dudas, podemos explicarles cómo funciona, la temática de la cerveza también, porque mucha gente requiere información de este producto, se lo podemos dar con todo gusto en beerterrier.com y nos pueden seguir sin ningún problema. Perfecto. Lupi, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias Eli también por estar aquí ayudándonos en la Community Management de Perrijos y ahora sí nos vemos en el próximo videoblog, podcast, transmisión de ruido, donde sea que nos encontremos. Adiós. Hasta aquí el podcast de Perrijos con Lupita Villeda y Mario Terres. Te esperamos la próxima semana en Perrijos, la red de perrijos más grande del mundo de habla hispana. Gracias. Gracias. Gracias.